En candidaturas a alcaldes o alcaldesas en distintos puntos del país, estamos en el estudio Duravente con Marco Enrique Sominami, presidente del PROC, que también lo vimos en las imágenes que también llegó a la inscripción de los candidatos. ¿Cómo está Marco Enrique? Bien, gracias por la invitación. Bueno, mañana empieza una etapa muy rara. Los candidatos pueden imputar gastos, pero no pueden pedir el voto. O sea, pueden decir, viva Chile, los amo y los adoro, pero no pueden decir, vote por mí. Es muy raro eso, porque para pedir el voto es solo un mes, pero estos otros dos meses se hace qué cosa, precalentamiento, campaña indirecta. Yo supongo que expresar tu programa, recorrer las comunas, posicionar un ideario, posicionar una alternativa. No puede pedir el voto. O sea, en todas las campañas son el voto. Totalmente. Ahora, la discusión sobre los periodos de campaña electoral son tecnicimos sobre el financiamiento. En rigor, yo competí con Sebastián Piñera, el actual presidente, se gastó unos cuantos millones de dólares antes del proceso. Hizo mucha campaña antes del proceso. Sería falso decir que Sebastián Piñera hizo campaña solamente septiembre, octubre y noviembre. Hizo campaña mucho antes, como todos hicimos campaña mucho antes. Un año, por lo menos. La discusión está sobre los gastos. Cuando se autoriza o no a que haya reembolso del Estado por un gasto. Y eso es la parte de mañana. Me llama la atención que la oposición parecía que iba a ir unida. Al final, no solo no fue unida, sino que hay por lo menos unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis listas. Así, a primera vista, salvo que pase algo en algún momento. ¿Por qué no fue posible juntarse más? A mí me encanta la idea de la cohesión, de que estemos unidos a las fuerzas que pensamos lo mismo. Ahora, en Santiago del Centro, tú ves que nosotros nos restamos de competir, Carolina tuve a sol y sigue perdiendo. O sea, la concentración es pasada, es pasado sí o sí. O sea, con competencia perdida, sin competencia pierde. Los datos son bien elocuentes. A la concentración le está yendo mal, pero no vengo aquí a la red, a los pocos minutos que tengo en televisión, a hablar mal de la concentración, que para mí es pasado. No, no, yo pregunto, ¿por qué la oposición no fue junta? Porque no estamos de acuerdo en un programa, porque el ADC, el PPD, porque el Partido Socialista está a favor de Hidroa y Sen, nosotros estamos en contra. Porque no creemos en la ley de televisión digital, que impide más televisión comunitaria. La alianza de la Constitución está a favor. Porque, fíjese que en nuestro partido, el Partido Progresista, le ha costado legalizarse. Tenemos un año y día, estamos legalizados en 12 regiones. ¿Por qué no en todas las regiones de A? ¿Por qué hay un señor Escalona, Longueira, Lagos Beber, que hicieron una ley? Para impedir más partidos. Tenemos diferencias de fondo, de forma. A la Constitución se entiende regio con la derecha cuando se trata de impedir competencia.